Yo creo que esto es una gran obra, una obra que nosotros hemos respaldado por muchos años y creo que esto es una gran oportunidad para respaldar esa obra. Así que yo insto a todo el mundo que forme parte de este 5K porque realmente lo van a disfrutar y además van a estar apoyando una buena causa. ¿Siempre han caracterizado por eso, por la apoya de la iniciativa comunitaria este año? Sí, este año es iniciativa comunitaria, hemos apoyado otras iniciativas en el pasado, pero realmente esta es una que llevamos muchos años apoyando.